En los últimos días se habló de la iniciativa política del gobierno en una serie de decisiones, los primeros fueron el virtual congelamiento de precios en 67 productos y enseguida lo que después del paro del 30 de abril, del moyanismo y la movilización de presa de mayo, lo que fue una súbita convocatoria al diálogo político, muy débil, con 10 puntos muy generales. En el momento de una etapa electoral muy concreta, donde el 22 de junio ya tenemos que definir quiénes son los candidatos. Es decir, el gobierno se habló de esa iniciativa, pero en realidad lo que se buscó y lo que el gobierno no se aparta es de la búsqueda permanente de la polarización. Este tema de hacer una convocatoria y en la convocatoria marcar puntos donde se hable, por ejemplo, de la búsqueda de la estadística, de los datos, de reflejar excelentemente los datos estadísticos como si, bueno, faltó decir, le estamos diciendo a Cristina Fernández de Kirchner que si viene al diálogo tiene que mejorar el INDEC porque nosotros damos las cifras concretas y no las que siguen. Es decir, todo es una gran chicana política que no va a mejorar el diálogo, que no va a hacer que se siente nadie, donde la CGT tironea de un lado para el otro porque la CGT no sabe si irá al diálogo, pero en realidad el allanamiento al sindicato de camioneros lejos de beneficiar a la CGT lo que está haciendo es generar la necesidad de una solidaridad que no esperaba porque la CGT no tiene ninguna intención de tener vínculos con Moyano, pero necesariamente tuvo que adherir. Todos son iniciativas y todo es una polémica, todo es a la Argentina. Legítimamente también en esta manera distinta de convocar a la política y no a través de plataformas y de explicaciones y de fundamentos de las que vamos a hacer con cada una de las cosas que pasan aparece lo que va a ser virtualmente, aparentemente, el lanzamiento político de Cristina Fernández de Kirchner mañana en la Feria del Libro donde primero dijeron que iba a haber un auto austero, claro, al final terminaron los organizadores aceptando que van a tener que poner pantallas en las inmediaciones o en la fuera del pabellón donde va Cristina a anunciar o hablar de su libro sinceramente con fuertes críticas, se espera al gobierno, pero que va a ser un virtual lanzamiento con seguramente la convocatoria de la militancia y se calcula que más de 20.000 personas en la calle mirando por pantalla el lanzamiento de Cristina. Todo en ese marco, el sindicalismo que se considera perseguido, el sindicalismo de Moyano, con un allanamiento como ya dijimos en el sindicato de camioneros, absolutamente inoportuno, si Moyano es culpable o no Pablo Moyano y Hugo Moyano son culpables o no se podría haber determinado hace mucho tiempo y no en un momento donde está en plena convocatoria de un diálogo, es decir, todo eso hay algunos factores que generan esta polarización, que generan inclusive que se acorte la diferencia entre Macri y Cristina en una segunda vuelta, aunque siga adelante Cristina algunos encuestadores como Lucas Romero de Sinopsis muestran que Cristina ya no le lleva tanta diferencia, aunque hay un empate técnico y le lleva diferencia a Macri, pero no tanta. Todo en ese marco, todas esas chingadas, todo ese oportunismo y no el sentarse seriamente a hablar de los problemas del país, también en ese marco también abreva el peronismo alternativo, que lo que quiere es establecer un candidato en un aspaso que no se sabe si se va a realizar, porque en esa disputa Roberto Lavaña dijo que primero que no y ahora que sí al diálogo, Sergio Massa sorprendió diciendo que Cristina no tiene que ser proscrita si se llama al diálogo, todo perfecto. Ahora nadie explica lo que van a hacer con este país, son todas convocatorias y todas cosas generalidades y por eso en el marco de uno y de otro, en el marco de las supuestas iniciativas del gobierno y en el marco de la necesidad que tiene el peronismo de unirse y que no sabe si se va a unir, está el marco de esta columna que es iniciativa poca, lo que se trata es de mucho oportunismo político. Gracias. 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 Gracias.